Gente, muy buenas a todos. Estoy aquí en Minecraft Terra y estoy mirando los cambios que está teniendo la casa, particularmente. He visto un par de cositas interesantes atrás, que pues las quiero curar con ustedes, y Omar está conectado en alguna parte por aquí. Bueno, lamento la lluvia, yo sé que hay mucho ruido con esto, pero pues no he tenido otro momento, solamente tengo unos treves minutos para poder jugar hoy. Entonces, y bueno, esto no tiene ningún cambio, es cierto que aquí ahorita hay un adventure. Antes había un cártel que decía que es diversión para yo picar, y yo piqué unos diamantes muy bajos, que Omar había encontrado. Y ahorita, creería yo que tiene un pico como lo que desea. Lamentablemente estoy un poco enfermillo, por eso también es uno de los motivos que me voy a poder jugar mucho tiempo. Y ahorita, miren esta barbaridad para picar. Dios, wow. Ok, continuemos entonces. Les voy a mostrar luego el tema pues de la mina, es una pasada compleja. No sé si él haya tenido que cambiar. No sé si él se le juega. Ok, ok, ok. Bueno, no voy a abrir más cofres porque eso se hace tedioso. Vamos a mirar el piso de acá abajo. Hay unas vaquillas y el burro. Creo que este burro, esa es la que la sabíamos en el capítulo anterior, creo que ya la sabí, sí, yo creo que ya la sabíamos. Respecto a eso, pues en teoría en casa, como casa, no hay muchísimos cambios. Pero, pues empezamos a ver aquí unos primeros cambios. Lo primero, ¿se acuerdan de la bajada? La mina, la sentimiento es una bajada. Y aquí uno bajaba, literalmente bajaba. Nada de maderas y cosas así bien ordenadas y bien decoradas. Esto es enteramente puesto por Omar. La verdad, yo no he jugado ni un minuto y eso que tenía pensado, perdón, el fin de semana pasado, grabar un directo. Pero la verdad, la salud no me ha dado. Estamos haciendo una mudanza en la oficina y, pues, todo el olor a pintura y eso me tiene, pues, la garganta muy arreglada. Entonces, aquí él puso como estas olorias de trigo aquí metidas. Como un concepto decorativo me gusta, es como un cuadro, la verdad. Me parece bien interesante. Y un cuadro como tal, o sea, si era algún tipo de nodo, no tiene respuesta secreta. Continuamos, perdón, perdón. Continuamos entonces aquí bajando. Sí, estamos en plena tormenta. A mí me flotó un creeper antes de empezar y tuve que esperar hasta que se me recuperara la vida para empezar a grabar. Aquí hay otro, entre comillas, cuadro. Un par de vacas y pasto para que coman y cuatro sábis que no necesitan. Interesante. La verdad que es bien interesante lo que está haciendo Omar. Y aquí tengo este poquito de lava también a modo de decoración. Me parece muy chévere. Tiene unas ideas bastante interesantes, ¿no? Pues, me parece a mí. Ahora, tengo esto también aquí para cerrar. Y como para dar más privacidad. Y hasta aquí llega como una especie de lobby. Y si bajamos un poco... Vamos a alistar esto por si acaso. Si bajamos un poco más. Encontramos el área del Nether. Que les mostré la vez pasada. Que yo conocí allá. Déjeme que vio el video porque cambió las puertas. A tener una misma puerta. ¿Será que tiene algo? Déjeme ver. Él me dijo cuando entré ahorita. Le dijo, explora para que vean los campos. Entonces vamos a explorar un poco. Yo en el infierno no tengo demasiadas intenciones de jugarlo hoy. A ver. Interesante esta bajada. Los cálculos matemáticos que tocas... Que tocas hacer para poder... Llegar hasta la casa. Son básicamente que... Que son la distancia cada... Cada cubo recorrido en el Nether. Son ocho cubos. O ocho metros recorridos en el mundo exterior. Entonces básicamente lo único que no tocas es... Me puede la curiosidad. Es para... Es como un ascenso. Esto es bedrock. Yo no puedo picar eso ni con el pico de diamante más asquerosamente chetado. Ok. Entonces es simplemente eso. O sea, cada cubo, hacia arriba y hacia abajo, tiene ocho metros. Entonces lo único que uno debe hacer es ir al mundo real, al mundo exterior, pues... Yo le digo mundo real. Ir al mundo exterior y anotar las coordenadas, dividirlas por ocho, tanto en altura como en X. Y entonces tendrán ustedes la ubicación perfecta. Este es un truco que más o menos había. De todas formas... De todas formas... Bueno... ¡Uy! Ya habló. ¡Compañero! Bueno, este es Omar. Ahí va trabajando con sus botines de diamante. Bastante elegantes. Y esta es la mina. Obviamente muchísimo más trabajada. ¿Se acuerdan que yo les hice un pequeño paseo por acá? Muchísimo más trabajada, hasta más profunda. ¡Buf! ¡Wow! Ok. ¡Hola! ¡Hola! ¡Jejeje! Entonces, bueno... ¿Qué otra cosa les iba a mostrar por fuera? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Está loco muchachos! Bueno, entonces vamos y les muestro un poco lo que... ¡Uy! Si me atraviesan, no hay respeto, no hay respeto. ¡Uy! ¡Jejeje! Ok. En medio de... En medio de todo... ¡Uy! Debo de llorar, menos mal. Este es lo que cerremos aquí. Y... Eh... Lo que les quería mostrar es que... Por fuera de la casa... Por fuera de la casa... La casa, esta casa, como tal... No tiene ningún tipo de cambio. Sin embargo... Si ustedes ven hacia allá... Hay... Otra casa. Puede ser la de Omar, quizá. Espera, escríbamelo. Esa es tu casa. ¡Ups! Eh... Message, Omar underscore VA. Now chatting with Omar. Bien. Es... Tu lees... Los carteles. Sí. Pues los carteles en casa, en esta casa como tal. Vamos a explorar. ¡Wiii! ¡Oh! ¡Oh! Lo que... Pues es lo que pone en el cartel. ¡Uf! Eso estuvo bastante arriesgado. Ok. Por cierto, el otro día tiré treinta y dos diamantes al fuego. Espero que no te importe. ¡What the fuck! Espero que sea de cachondeo. Ok. Wash. No preguntes. Ok. No preguntaré. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Y me metí en la trampa. ¡Demonios! ¡No! No contabas con mi... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wii! Tienes permisos. Pero ¿tienes permisos de qué? O sea... Eso es una trampa. Mortal. Mortífera. Lo que necesito ver es... ¿Qué más tiene esta casa? O sea, ¿es una casa trampa? ¿Es simplemente eso? ¿Una casa trampa? ¿Ya? ¿Punto? ¡Oh! No, 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 no. Ya me intriga saber qué carteles está diciendo Omar que debería haber leído. Estos carteles no son para ser presionados. Esto es como para... ¡Oh! La granja. ¡Ah! Granja de CD. Sí, claro. Ups. Granja de CD. Sí, 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 sí. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo que él la mencionó. Hombre, claro que sí me acuerdo. Sí recuerdo. El cartel del primer piso. Interesante. ¡Wow! Está muy chévere. Pero hay otra cosa que me gustaría mostrarles y es aquello. Vamos al techo. Vamos al techo. ¿Y por qué? ¿Y por qué vamos al techo? Eso no sé qué es. Yo sí. Es la casa de otro jugador. Estuve explorando el otro día. Sin nadie conectado particularmente. Y resulta que tenemos un vecino. Un vecino de casa por acá. Eh. Les voy a mostrar. No lo he alisado. Exploraré. Ups. Un poco. Así se va. ¡Wow! Entonces yo me acerqué a esta casa. Y dije, oh por Dios. Es un árbol. O sea, emula un árbol perfectamente. Es una casa gigantesca. No sé cómo se entre. Esto es muy estúpido. Lola. Ok. Permítanme. Ah, yo no puedo construir aquí. No. Aprovecho el día. Si es que no. Si es que se puede. Oh, fuck. Oh. Aprovecho el bug. Compañero. Ja, 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 ja. Ok. Entonces, eh. Vemos que, bueno. Tiene su brajito. Tiene su golem. Wow. No. Te enfrentes al golem. Ok. Ya por curiosidad. Va a subir. No quiero que el jugador dueño de esta casa venga, se conecte y me vea. Eso es algo que no quiero que suceda. Pero sí quiero verle un poco a la casa. Wow. No, obviamente no voy a abrir los cofres. Ni pienso hacerle ningún tipo de, de nada, de absolutamente nada. Smelting and smithing room. Tengo que enseñar mi proyecto. Te sigo. Déjame. Vamos a ver aquí. Ok. Uf. Me encanta esta casa. Wow. Está genial. Me parece, me parece súper bien hecha. Y muy alegre. O sea, con este tipo de cosas uno, pues es muy iluminada. No sé, me gusta mucho. Iluminada. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Me gusta, me gusta mucho esta. What? Ah. Sala de... Ok. Yo pongo para la derecha. A la izquierda. Aquí está su sala de cofres, de armas, de todo. Obviamente yo no puedo abrir nada. Y aquí están su sala de armaduras. Está genial esta casa. Me encanta. Me encanta, me encanta. Me parece genial. Me parece... Uf. Me parece genial. No quisiera... Ya no quiero hacer una simplemente porque ya no sería una idea original. Pero está genial. Está espectacular. Me acuerdo con mi amigo Kevin que hicimos el edificio. Queríamos hacerle en Power State. Ese ROM ya se acabó lastimosamente. El dueño dejó de... De pagarlo. Entonces. Pero sí tengo ganas de hacer como un ROM en donde solo entremos los... Los suscriptores. Hacer como una especie de pueblo. Eso lo tengo que hacer. Nos vamos al Nether. Eso que te extrañó de la vez, Rob. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Quiero hacer este video... No va a ser muy largo por el tema de que la garganta me está molestando un poco, pero... Pero sí quiero mostrar todo lo que más pueda. What the... That was... Hot. Ok, vamos. ¿Está cerrado? Sí. Ok. Ok. Bueno, mientras tanto les explico. La idea de Minecraft Terra... Ustedes saben que Minecraft es una... Es un juego que tiene... Tiene y no tiene un fin definido. La intención de este juego siempre es... Llegas hasta matar al dragón y tal. Y en teoría se te pasaste el juego. Pero es un juego que es algo definido. No hay ningún tipo como de final determinado en particular. Entonces, la intención es... Bueno, Omar está muy adelantado. Muy, muchísimo. Muy, muy, muy adelantado. Ups. Gracias, compañero. Entonces, yo de alguna forma tengo que aportar algo a la serie. Es decir, la serie la estoy haciendo al canal para mostrar los avances solamente que él está haciendo hasta el momento. Y es algo que me parece genial. Porque me encanta la ayuda de suscriptores y me encanta que sean tan activos y tan... Y tan creativos y tan de todo. También las puertas. Lo dije en el video. Entonces... Entonces me parece... Ok, estamos en el Nether. Aquí es donde yo sí me quedo a mirar este hombre que hace porque yo... Aquí he sismoseado y... Vamos a ver el proyecto que él tiene. Ok. ¿Qué haces videos cortos? Pues sí. Pues sí. Pues sí que haces videos cortos. Aún estoy grabando. Ok. 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 Si, ya vi que mueve esto. Pero... Que diablos Que diablos Tengo una ender pero Esto es un ascensor Tu hablas inglés Conozco muy poquito español y muy mal Oh Eh nevermind Eh ok Es un ascensor Ok Con la ender pearl subo a este ascensor Y después esta vaina me empuja contra la bedrock Y muero Ponte aquí abajo y mírame Ok Ok Haz algo por el amor de Dios Jejeje Ya tengo curiosidad de ver el experimento Un saludo ¡Suscríbete! A mí esta idea no me parece como muy segura la verdad Tu idea es poco segura la verdad Sí, bastante roto Bastante roto Esto mata, o sea, estamos muertos donde hagamos eso, vale, ya me acuerdo Ok What the fuck? ¿Qué está haciendo este hombre? Aquí estoy Ese pico no pica vedro Creo Que yo sepa la vedro que es irrompible Se te va la vida Tienes que apuntar un bloque arriba del pistón Ok Ok Me estoy poniendo más nervioso de lo normal Yep Lol, muy bien ¿Por qué a Omar se le va el tema del chat? What? Ya, ya, ya Oh shit ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hiciste? Home techo Tengo tres home Uff Ok Ok Me puedo Transportar aquí Ah Esto luce muy mal Nope Damn Jejejeje Bueno, gente Eh Esperen, le digo a este man para que no diga después que Me voy a despedir el video Eh, voy a dejarlo por acá hasta cuando Nos encontremos alguna forma de que yo pueda subir La verdad también tengo la garganta Tengo la garganta un poco Un poco afectada Home home Now chatting in global Sorry about this Spanish We wear speaking Private chat Teal Teal Entonces, eh, lo que les estaba diciendo, eh, eh, espero, espero les haya gustado el video, es un video bastante extraño la verdad, bastante improvisado, efectivamente yo no, eh, pues yo siempre que grabo, grabo solo y cuando grabo acompañado, grabo pues con, con amigos, estamos hablando, los escuchan a todos De pronto esta noche, eh, de pronto esta noche, eh, grabo otro video, ustedes los verán, de pronto mañana, lunes, y pasado mañana, martes, y así, o sea, los verán, los verán, espérense que este hombre me pasó un poco Uh, están buenas, están buenas Ponte las dos, me las tomo, ok, ok Tengo botitas de diamante, uy, y aparte, y aparte botitas, eh, encantadas, espérate que esta, creo que no sabe aun que no he despedido el video Ven Nada, ok Es más ágil Entonces, lo que les decía, gente, eh, voy a despedir el video acá, eh, no quiero alargarlo un poco más, quiero que, quiero conocer bien como, como están todas las obras que está haciendo Omar hasta el momento Y, eh, cuando ya tengamos bien claro como es que puedo acceder yo a su casa del techo y esas cosas Entonces, eh, estaremos hablando, estaremos hablando de nuevo, eh, yo espero, espérense F5, F5, F1 Yo espero, la verdad, que, eh, se disfruten la serie, eh, y con, con mis, eh, nubsadas y con mis, pues, de, no sé, como cosas de primerizo que me pasan a mí Entonces, eh, espero lo gocen, un saludo a todos, un abrazo y nos estamos hablando, chao, chao